Música Y ahora voy a encontrar Joan Mura, Noto Lurrucu que está preveniendo Nassas, Nassetas y todos aquellos trabajos que tra giong y veltigas de Olastra fanan aquellos que son bella mostra de ciertos artículos ormai característicos porque las Nassas ormai no son todos los que usan al mes pero Joan hace estos trabajos Buen día, Joan Buen día, y ahora, como te lo pasas? Eso lo da mani a todos que estás siempre trabajando y haciendo aquellas cosas que son así amputadas, un empleo que ormai hay que ser en poza el fello, y para decir la verdad, a vosotros mostramos bien la vola de la Marina a Sprageta a costa del Conte Sant'Elia una volta y de la Nassi El Conte donde se nació y yo no te buscaba en el baño y de la Nassi que los que nosotras que teníamos de la schiena ¿Cuál? ¿Cuál es lo que nos gustó que a Stangutti siempre y comunque de hacer este tipo de trabajo? Es una cosa que había imparado con el bebé pero después y cambió el empleo porque el bebé no volvió que se hiciera el marinero porque al principio era un empleo donde ganaba pocos no es que ganaba pero ya sabes al periodo de Agosto de la Scanta de la Salora ganaba un poco de monedas pero después yo a que se le mulete me he dado a hacer un otro empleo ¿Mae ¿Sabes que ormai las Nassas ormai venen fetas meccanicamente como las que eran a vos Batavellos? No no son Batavellos Batavellos es un otro tipo de de Nassas que van a arrastar es su de derrera primero empezaron los cigarellos se hicieron de de jun que también arrastan para anguila y para otro tipo de peces ¿Tú lo haces por pasión? ¿Más 6 horas y tenes pelz para cultivar que se ha pasión? Las horas que pelz es para perder algunas horas para no estar agitados de ninguna parte y ahora me dedico que hay que pasión que me agrada y que es una cosa que es ananta morir porque ahora más no ¿No habéis pensado de poder hacer una instrucción de este tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer una instrucción de este tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer una instrucción de este tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer una instrucción de este tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer una instrucción de este tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un buen trabajo? ¿No habéis pensado de poder hacer un tipo de trabajo? No, ven que caiga, pero en general me asustamos para ver siempre a la gente a que esa cosa, a que esa arte, a que esa niente con París. ¿De qué es más apreciada a este tipo de trabajo? ¿De unos otros algareses o de otros turistas que vengan y vengan lo tuyo trabajo? Sí, de los turistas, también de la gente nuestra, la gente nuestra se recuelve con la NASA, pero no la veo un mes, porque la gente no hace ningún mes, compreste. Entonces los turistas cuando vengan esto, están muy bien, porque es un trabajo que no han visto, un tipo de artesanato que no han visto, pero no vienen los caras del mundo a ver esto. Y también hay un poco de artesanato que también de otras partes del mundo. ¿Te ha pasado nunca más que alguien que te ha preguntado a alguien que ha preguntado a alguien que ha hecho algo que ha hecho habitualmente? En general me ha preguntado siempre que hay cosas de lampadarios, cosas de una seta, cosas de una estrellita, que no hay nada que me ha olvidado de apuntar. Pero yo veo, hay una bella mostra, no hay nada que nosotros, a que es que pasa, llega casi casi una mesa. Sí, estoy haciendo un tabla, justo para poner objetos de montaña, invitados, también con una ampolla, porque tengo una taza con una ampolla. Y Gioá, yo continuando a hacer preguntas a quien veche Akesh atrás, ¿cómo se ha hecho que Akesh? Akesh es una espada que aparecen cuando se ponen a casa para poner los peces, que se ha hecho atrás, la renta, los trabajos, los rasgos, esas cosas también. ¿Por qué? ¿Mas ves que es un trabajo diferente respecto al junco? Es porque él ha hecho todo el nubio. ¿Y luego ha hecho trabajo? Sí, ha hecho trabajo, pero dura un mes. Y es justo justo para usar el pascato. Y hablando de pascato, ¿es son los pascaros que te demandan si prevenían algunas nubes? Y sobre todo, ¿qué tipo de nubes quieren? ¿Si van grandes? ¿Si van de una cierta pultera? ¿Si van de una cierta almidiana? No, como requería, no tiene nada, pero no tiene nada porque se lo habita en una cierta de plástico, es más fácil hacer una cierta de plástico y mejora una cierta de plástico y ponerlo en una hora. La pesca no quiere trabajar, eso es de una hora, de una hora, ¿no? A veces también hay que ir a trabajar. ¿Y luego el pascalero es portado a comprar cosas de plástico? Eh, bueno, es un mes abrigado, pero no pesca con pesca de pesca. Sí. Porque pesca el dobro de esas otras veces de mes. Y luego me voy a preguntar, ¿qué tipo de pesca hace la nasa? La nasa hace la pesca de agosto, la pesca de cántara, la pesca de giocura. Hay varios tipos de nasa, si hay varios tipos de pesca. ¿Tú has usado más de pesca también? ¿Has amado más apasionadamente de probar la nasa que has hecho tú? Allora, es cierto que le probara. Y ya me ha dado buenos resultados. Y le probara a grunga, a murena, a polpa. Y me ha dado resultados buenos. ¿Mas ha dicho que las nasas tienen que estar a fondo? Eh, bueno, van a encarar, depende de qué pesca hace, a fundarlo, a sotacosta, a vestir el fondo. ¿Cuántas horas tienen que estar a la nasa para tener un cierto pesca? ¿Cuántas horas? Pero depende. Si hay más que los pesca también. Las salpas una vuelta cada dos días, una vuelta cada día. Tanto también si las salpas una vuelta cada tres días, los pesca. Los pesca están siempre vivos. No es que mueren. No. 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 una bomba de... Tipo campana, insomma. Eh, tipo timaco, es rurrona y luego monta campana. Onde se pusaba la llagosta y se dejaba el baño. Que se ve de vivas. E compreso. Ma, ahora, si como habíamos hablado de nassetas que se pascaron si agrada al mes la plastica que el junio, ahora que se pregunta que te ha pasado, que se... Si usa la plastica, dura de mes, pesca mes pocas. Una nassa de que tipo, de junio de vertigo, assai puede durar. Puede durar también dos o seis años si se trata de bien. Porque cuando la salpa se puede hacer las más buenas, las nampras las han hecho y aquellas que son ya medio chacadadas, las nampras, las gitas, en pocas palabras. Entonces, también hay un costo que va a morir de la empresa que se nassa. Tiene una escumenza y una fe. Si, la nassa tiene una escumenza y una fe. La nassa se capitan una amarillera que la pez, se escasa y no pesca más. A diferencia de aquellas de plastica que cuando la pez una amarillera no la escasa. Hasta siempre pascante, matan de pez, pascante matan de pez, la sombrera. Aquella que primer era un empleo de hacer las nassas para el pascate y para los pascaroles, a vos, esente aquella plástica que sustituye el trabajo de la artesía de este tipo de nassas fiestas de juncos y de veltigas de uliastra. Dime así, no es 100 meses la oportunidad de crear aquellos atrachos para el trabajo que estás dedicando y vos dedico a hacer otros objetos que para mí son objetos de arte, tipo aquella limpieza que ha hecho el primer y otros tipos como la que la meseta que estás haciendo que potes colocar a un posento de primer ingreso. Esatto, son cosas que posas para el reto, dai, para el reto a casa, una lampada y, magari en campania con un arredamiento russico, a estilo de marina y oppure una nasseta para el sopramobile, son todos objetos que 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 hacen para el reto de la casa que te raccordan la velia marinería. ¿Cuánto te posas a hacer un objeto de ese genere? ¿Mas tú te prevenas de hacer un diseño o la mente tu ya sabes? No, es totalmente mi mientras estás lo que me monta el capo y lo que me compreste y entonces pues en efecto me 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 porque es una creación de mi ¿Cuáles objetos particulares que tienes construido que la gente te ha mandado y tú no has dado? A las lampadas y a las tablas que he hecho. ¿Son cosas que tú? No son peces que de mi avención me ha hecho para mí. ¿Por qué no es así un trabajo, no es diferente? Y ahora, más que los pocos separan fielos para otra gente, compresa. No es que crea problemas, de cualquiera se puede hacer. Y ahora una pregunta bastante importante, Zacquilio. ¿Puedes hacer que el tipo de objetos a seis horas han pasado? ¿Por qué es grande? No, no, para la lampada. Para la lampada no es que siempre estamos en el monte. La primera dos o tres horas, por amor. Es una semana, ocho días. ¿Por qué no es así que ha hecho, compresa. Porque quizás hay que hacer otra cosa, y entonces... En pocas palabras, yo he compres que aquello es un trabajo de pasión, es un trabajo que no tiene como él, ¿ceco? No es así que ha hecho, porque hay que hacer una espada de nylon. No es más de la espada de cana para una vez. Sí. Ya que ha hecho lo que ha hecho. Ahora me ha hecho... Acabar el trabajo de las cosas. Porque luego hay que hacer esto, en lo que te han hecho. Sí, de ahí vamos a hacer esto. Sí, a hacer esto. Es que a hacer esto. Sí, es diferente, tenemos que hacer esto, que es. Pero, si conozilo esto, es... a un fin si, hace dos punzos a posto y ponen así y en vez no se ponen así se ponen así directamente Una cosa importante es Akesha, ¿vos agrada trabajar a hacer mascarillas de sol como vos? ¿O no tenéis ningún tipo de problema? No, ningún tipo de problema no hay porque si no lo haces fuera o en la marina lo haces en el almacén pero lo mejor es trabajar fuera en la marina porque no hay que respirar para que alguien que arriba ¿sabes? Con esta mar, nosotros a la marina estamos respirando en esta bella área de la mar que francesan aquí a los escuelos y ahora por el día que es un área salubre, ¿no? saludable Sí, pero primero los escuelos hicimos toda la lubella que es un periodo para que sea bueno, después hubo siempre una griega que giraba que a veces se profundaba una sepia, un polvo y una otra sepia y se volvía para que sea y eso, ¿no? ahora, ¿no? ahora, ¿no? ahora, ¿no? ahora, ¿no? ahora, ¿no? primero la madena era que tenía la barrera que se hiciera las naciones que se pasaba un parámetro y todo sí y como arribaba el mariner que ahora lo pusaba la griega y la griega siempre funcionó ¿y tú has seguido los hepatitos talmente que te has estado enamorado de este tipo de trabajos, de obras que no puedes hacer a manco de no hacer? ¿No? Porque fue un gran grupo es una cosa que más grito era que era el crecimiento del hepatito compreso como los caras, ya estaba haciendo mas caras y ni via y y la madena era un espetáculo donde ha hecho una baixa piensa cuántos que llevabas a una otra que se hicieran las naciones Son todos los trabajos de arte que están en las compañías, también los calafatos, no es que ahora hay plástica, barcas de plástica, naces de plástica, ¿dónde quieren mandar mis? A mí me agradará que la idea que tienes tú de poder hacer un estudio donde puedan participar millones y millones que pudieran amparar este tipo de obra. Sí, sí. ¿Y consiguió la idea tu? La idea mi era de tomar algunas millones que me han contado, también una millones me han contado, pero si quiere aprender porque si agrara van a aprender, ¿sí? Sí, y entonces como me hicimos el marzo, podemos comenzar a hacer cualquier cosa. Y entonces es un proyecto que tienes al capo y que quieres portar a cumplimiento. Yo, este proyecto que tienes al capo lo tienes de tantos años, y sé que las administraciones no me han mai asegurado de hacer cualquier cosa, y entonces me lo hace a capo. Tú has hablado ya dos veces de administración. ¿Cosa te ha llegado a hacer una administración para poder apoyar las personas en condiciones de hacer un cierto tipo de trabajo? Sí. 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 No es que aquellos aprendan y te dirán, el asesor pedirá cultura. Me salveje para decir que una semana no sé para una escuela, hacer veras mignones a eso. O sea, es un evento de artigianato, pero artigianato no hablamos de comercio. Pero por alguna vez que alguien se habla de que somos artigianos, entonces comenzaron a llegar a comerciantes que artigianos. Porque comenzaron a llegar a este país, vendrá fumar, salteja, y eso. Y luego hay poca cosa que ha hecho artigianamente, de quesos. Es que el artigianato sabía manualmente, no sabía hacer más máquinas y después las esposas. Es como que el día que inventan la máquina para hacer que las nace, las producen en la máquina y no es más un trabajo artigianal. Es un trabajo en catena de montaje, un trabajo industrial, en pocas palabras. ¿Cuáles llegan los costos que una administración pueda llegar a 30 años para aprobar este tipo de proyecto que tiene el capítulo? Los costos creo que no siguen así para lo que ha hecho. ¿Tú has hablado de cómo hacer este tipo de artigianato en una escuela? ¿Puedes hacer algunos cursos en el borde? ¿Puedes hacer algunos cursos en el borde? ¿Puedes hacer otros estudiantes? Es decir, pues, para ver la gente que produce obras y que también si no van a poner un proyecto. Es decir, no me interesa, a mí me interesa que la gente vea y que siga y que siga y que diga algo que haga cada cosa. ¿Cómo estás? ¿Has tenido alguna pregunta en particular de algunas que has visto y te has dicho ¿Por qué no nos agregamos y formamos una sociedad para hacer un salto de trabajo? No tenemos que hacer una sociedad, porque una vez que la empiezan, puedes hacer lo que le agrada Vasas, vasas, vengas, lo que quieras No tenemos que hacer una sociedad para muchos de los que hayan previo ¿En el sentido de una asociación, como has hablado ahora? La asociación es para hacer la muestra, porque si yo dame un espacio Por ejemplo, a pasar a la búsqueda en un área, los artigianos que exponen Yo no puedo exponer porque no somos una asociación Si yo me voy a poner una carrera y me será pedida, después de que ellos Arriba la administración comunal, los vigiles, las guagas y me hacen nada Así que no se libera de poder hacer ver las que son las obras ¿Por qué? Ellos piensan que tú tengas de vender algo? ¿Por qué? No hay nada, porque yo también tengo ganas de finanzas, no diréme Cioè, si te voy a poner un piezo, te voy a poner la ganas de finanzas Te voy a poner el trabajo, te voy a poner, también te voy a poner No hay nada, porque si está pagando un verbal, así que debemos ser prurante Entonces, Joao, tú puedes estar haciendo trabajo de esa manera, pero no hay que decirte que tienes que vender porque según se vence y cuando vence puede ser denunciado, cuando seas un Es un artigiano autónomo que hace las obras A capirme, yo soy un artigiano a capirme Y ahora yo no me resta que ringraziar a Giovanni Mura, noto Lurrucu, que es un chistro de familia Que yo no te demanda, ¿por qué ha nacido la familia Lurrucu? La cosa, la bisaglia del babu, estaba un parado que hizo, era como un rucco, no, la construcción Y ahora los niños que andaban a jugar, divenen yo que andaba a jugar al parado del rucco Y así es que el chistro se ha nacido en van Pero el chistro me ha dicho que la persona, la familia ha dicho un parado Sí, y los otros Y los otros, se ha transformado en un chistro de arte Y bueno, son hereditados también a quien Y también a quien, como todos los regalos son los chistros Gracias, Giovanni Sí, ya es de él Sí, ya es de él Que la nuestra amadí, que las lenguas obren la mente Oh, madurez, hermes, ricas Palamana de Gárez, Palamana de Gárez